Bueno, de ese tema, antes de que se haga más historias y cosas que a lo mejor están saliendo que no son, yo tengo contrato hasta junio en efecto, estoy muy agradecido con la institución en todo momento, en estos cinco años me han respaldado, me han arropado, en momentos que he tenido lesiones, en momentos que he tenido cosas extracanchas siempre he tenido el apoyo y el cariño a la institución, pero bueno, creo que consultándolo con mi familia, mi esposa, mi hija y la gente cercana a mí, lo mejor es en junio tomar otro camino y bueno, yo creo que no hay nada más que agradecimiento para esta institución y nada, yo voy a cumplir mi contrato como profesional, creo que siempre traté de dar lo mejor de mí, obviamente en muchas situaciones no estuve a la expectativa del club, a la altura de la gente, dejé lo mejor de mí, siempre traté de ser un profesional dentro y fuera de la cancha, pero bueno, creo que lo que uno busca como jugador siempre es tener más actividad y aunque aquí me la dieron en muchas ocasiones y no respondí como me dieron la confianza, creo que lo mejor es eso, pero como te digo, con la institución siempre va a haber un cariño y un agradecimiento profundo y creo que no hay nada más que hablar, pues no voy a contestar a dónde, ni qué equipo, ni nada, simplemente que creo que es lo mejor para mi futuro. Simplemente le hice saber a la directiva que no renovaría y que ellos en muy buen trato me ofrecieron una renovación, pero bueno, creo que mi tema no es económico, no quiero ganar más, nunca pedí más dinero como ha salido en varios lugares, siempre lo mío ha sido tener más regularidad y bueno, así fueron las cosas, lo que se está diciendo fuera, lo que se está escribiendo, no tiene nada de verdad, lo que vaya a suceder en junio se va a hacer oficial en las partes que se tengan que hacer oficial. He estado en tres equipos en México y para mí Tigres es el mejor y muchos compañeros en selección también me dicen, no, me gustaría ir a Tigres, todos quieren venir a Tigres, pero no es tema de quedarme, estar en mi zona de confort, seguir ganando, yo creo que es más de buscar nuevas cosas. Yo he tenido grandes entrenadores, el profe Herrera, Mesa, Diego, Osorio, pero para mí el Tuca es el mejor entrenador de México y lo respaldan sus números, los años que ha estado activo entrenando, lo que sabe, para mí ha sido el que más me ha dejado y bueno, siempre voy a estar muy agradecido con él, la verdad que sí me siento personalmente con él en deuda porque las oportunidades que me dio muchas veces no las aproveché y bueno, obviamente, pues sí duele dejar una institución que he estado cinco años, la quiero mucho, pero como te digo, es tema más de tener regularidad y de buscar otros retos, pero con el profe y la directiva, pues puras palabras de agradecimiento. Bueno, de mí no me preocupa nada. Yo necesito jugadores, yo creo que la institución necesita jugadores comprometidos con la institución que quieran estar aquí. Entonces, no me preocupa, porque me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar dentro de la institución. Yo creo que de las instituciones dentro de México, yo creo que si no somos la número uno, somos de las mejores. ¿Qué cantidad de jugadores quieren estar en Tigres o en Rayados o en el América o en el Cruz Azul o en Chivas? Y yo creo que nosotros somos una de ellas, pero yo creo que todos los equipos, todas las instituciones quieren gente comprometida. Creo que la declaración de nuestro presidente ayer es muy clara. La puerta para los grandes equipos es muy chiquita para entrar, pero es muy grande para salir. Y hay formas de entrar y hay formas de salir. Pero si X jugador ya no quiere estar con nosotros, pues yo no tengo ningún problema. Si no quiere uno, pongo a otro. O se trae a otro. Yo creo que lo único que no se puede hablar de nuestra institución es que no hemos apoyado a todos los jugadores en todos los sentidos. Entonces, naturalmente, si alguien quiere ir, bueno, que Dios lo bendiga. Por mí no hay ningún problema. O sea, qué padre que tenía un grupo de jugadores que aparte de estar comprometido con los colores, pues está comprometido contigo. O sea, a esto no tengo por qué, al contrario, los voy a seguir apoyando hasta que me muera. Pues sí, ellos me apoyan, yo depiendo de ellos, vivo de ellos. Porque así es, un entrenador vive del jugador. Y si los que yo respaldo, me respaldan con resultados, con compromiso, pues yo no tengo que sacudir a nadie. Pues tal vez los que se quieran ir, bueno, pues ahí sí, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a respaldar a una persona que, el que sea. Y aquí han estado jugadores que de repente, pues me quiero ir, pues vete. Si no quieres estar, bueno, es lo mejor. Pero aquellos que ustedes conocen perfectamente quiénes son, yo los voy a seguir apoyando a muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!